bueno mi gente y en este episodio vamos a estar haciendo la especialidad de nosotros ya tú sabes cuál es mi especialidad y eso es seguir subiendo los niveles de abuso esta vez nos vamos con el rey de los steaks te estoy hablando del tomahawk rabbi steak y escúchate escúchate esta prueba de sonido vamos allá y lo que vamos a estar haciendo hoy es jugando chequeate tic tac toe con estos tomahawk steak si tú quieres hacer lo mismo en tu casa yo te recomiendo que te suscribas al grande youtube darle esa campanita de notificación para que no te pierdas este vídeo y si no reconoces esa voz y no reconoces esas manos pues chequeate con quien yo voy a estar grabando este vídeo hoy chequeate mario que tú haces tú no ves que el hijo adivina con quien voy a estar grabando la gente está esperando a javier de jesús la gente está esperando al gol y tú que primero yo pues yo quiero estar siempre también pero es que esto es para la gente linda mira que guapo tú no te ves tan bonito como yo anyway el vídeo de charneco la comida hoy como va a quedar es que ya tú sabes esto es solamente aquí en charneco barbeque grill y llegó el momento mi gente aquí tenemos el famoso tomahawk steak este me costó alrededor de unos 16 dólares la libra pero eso está bastante grueso chequeate eso es como unas dos pulgadas de grosor estamos hablando de dos libras y media casi tres y de dónde diantre es que sale este tomahawk steak tú sabes pues vamos a chequearlo chequeate el red hay red de costilla eso sale del costillar de la red de la vaca y como mencioné el tomahawk es simplemente un red by steak con un hueso glorificado eso es todo lo que tú pagas por el hueso pero qué pasa el mismo corte es este que está aquí este reba y también lo que pasa es que este no lo han cortado una vez lo empiezan a cortar para filetes de steak entonces es que se le llama el red by steak ahora si ese mismo corte tú lo dejas así intacto y lo cocinas como estaba entonces esto es lo que se le conoce como el prime rib exactamente lo mismo un red by ahora si tiene el hueso si tiene el hueso pequeño es el de la izquierda que es el cowboy steak y el de la derecha pues viene siendo el que tenemos que es el tomahawk steak exactamente lo mismo y quien mejor que nos demuestre cómo es poner ese hueso que el pen master es roberto espinas dueño de porca jorge barbecue en puerto rico también el presidente de la caribbean barbecue asociación de puerto rico una vez les remueve ese pedazo de carne en donde están los huesos entonces que le vamos a remover esta grasa que está por encima de la carne esta grasa no derrite esta grasa es mala básicamente es parte de la membrana de la misma costilla eso hay que quitársela una vez ya tú la limpie entonces la vas a sazonar con tu sazón favorito ya sea sal o pimienta lo que tú uses el fin master le cubrió los huesitos para que se vea bien lindo para la presentación y así es que esto va a quedar chequeate eso bien abusador como el pen master dijo como manda medium rare así que ahora nos toca a nosotros hacer lo mismo así que vamos allá así que siguiendo de los pasos al pen master roberto vamos a empezar a quitarle este pedazo de membrana que tiene acuérdate que esto no se va a derretir mientras cocines el tomahawk y si se lo llegas a dejar te vas a acordar de mí porque va a estar comiendo chicle así que otro dato importante de la carne es el marmoleo que tenga la carne el marmoleo son las venitas de grasa que tiene en el medio la carne la vez entonces de derecha izquierda tienes el select que no tiene casi nada el choice es el que tengo yo tiene un poco y el más que tiene es el prime y existen otras categorías también de marmoleo pero estas son las tres más comunes así que mientras más marmoleo tenga ya tú sabes que vas a tener que estar más chavito y ahora empezamos a sazonar la carne estoy usando este sazón que compro esto lo que tiene es sal pimienta ajo y una especie si los quisieras probar pues ya tú sabes que en todos mis vídeos aquí en youtube chequeate las descripciones del vídeo que no tan solamente vas a encontrar el de este sazón pero vas a encontrar otros enlaces para todo lo que yo uso y sazonado sin miedo mi gente son casi tres libras dos pulgadas de grosor así que un poco de este condimento se va a quedar en la parrilla así que yo lo voy a dejar aquí unos 20 a 30 minutos a lo que la parrilla se calienta y voy a empezar a hacer una mantequilla compuesta así que con una barra de mantequilla sin sal le voy a añadir estos dos dientes de ajo que puse en la parrilla para arrostizar por eso es que se ven así como que quemadito a esto le voy a añadir un poco de perejil o si tú quieres ver a añade cualquier ingrediente que tú quieras el que te guste y ahora lo que vas a empezar es a mezclar todo esto aquí ya sé en este papel de galleta que yo estoy usando también viene un plástico que es el que uno guarda comida verdad en la never y eso lo puedes hacer ahí también esto lo vas a envolver completo y lo vamos a poner en el freezer por lo menos una media hora lo que queremos es que se endurezca para que cuando empezamos a picar pues no se nos esbarate la mantequilla así que ahorita te enseño cómo es que lo vamos a usar mientras tanto los muchachos ya mismo vienen por ahí y voy a tirar unas costillas escúchate la prueba de sonido ay papá como suena eso no van a sonar como las de cuso el hijo de sonia espérate eso no es lo que dice javier de jesús déjame mejor no decir mucho que después javier se pone a ver el vídeo y me regaña así que mejor vamos a enfocarnos en las costillas y estas costillas pues son unas baby backs que le estoy haciendo a javier a mario y a richard que vienen por ahí y no las voy a hacer como las de competencia no las voy a hacer lo que se le conoce el foe of the bone donde básicamente esa carne está tan y tan blandita que el hueso me hace y sale así que chequeate eso así que si tú las quieres hacer en tu casa porque yo te voy a seguir dando fierro tú sabes que nosotros somos los abusadores en esto chequeate mi canal en youtube si no me equivoco es el vídeo número 65 donde verás nos guillamos de dentista era sacando hueso a todo lo que da mientras tanto los muchachos ya llegaron así que vámonos con ellos allá a ver qué están haciendo y chequeate con quién está no era el mario y me lo abierta está caliente está caliente pero de mario dicho vamos a hacer ahora la foto del vídeo si quieres ver qué es lo que está pasando ahora pues chequeate el vídeo de javier en su canal de youtube javier de jesús pr en youtube hombre este tipo era me dejó la parrilla abierta ahora la prueba del sonido no va a salir bien bueno vamos allá bueno y tengo mi parrilla los tres quemadores y ahora mismo está 500 grados así que antes que tú trates esto yo te sugiero que ese barbecue por abajo este me era súper limpio si no se te va a prender en fuego entonces le eché dos pedacitos de leña mezquil a la parte de abajo que ya se quemaron y después de unos tres minutos es que estoy rotando los steak para hacer esas marquitas que tanto nos gusta a nosotros que son las marcas de diamantes después de otros tres minutos más llevamos un total de cinco a seis minutos entonces que ahora vamos a empezar a virar estos steak y chequeate cómo se ve ese sellado y está caliente mi gente te lo estoy diciendo está caliente y yo te lo dije que lo que vamos a estar jugando es que hoy va a tener a tic tac toe bien abusador y cómo suena esa melodía ese steak chillando ahí y ese aroma ya te vio por eso es que ya me están llamando ya a mister bullying ya porque lo que hacemos aquí me la da el fiero a todo lo que da ya tú sabes aquí es donde te ponemos a cocinar en tu parrilla y chequeate tengo ahí uno bajito ya rotizando en la parrilla viré los steak y apague todos los quemadores bueno no los apague los puse en low para que esos steaks se siguieran cocinando y ahora es que entra en juego mira la mantequilla compuesta chequeate y lo que esa mantequilla va a hacer es que se va a empezar a derretir y va a bañar esa carne ese steak con todos esos sabores de ese ajo rostizado ese perejil pero ahora le vamos a poner un poquito de romero aquí por encima ese aroma que estaba dando tenía javier loco al punto que él dijo que iba a hacer algo que él nunca había hecho en hace un par de años yo dije diantra ahora este hombre se va a convertir en avenger porque para estar con 50 años y estar en esa condición física era hasta duro el hombre vamos a ver qué diantra va a hacer javier a quien era no oye esto es algo que yo solamente lo he visto en la introducción del vídeo de javier y fue una lancha fue alta hay que ver eso otra vez y después de 20 minutos en la parrilla ya esto es este que están listos ahora como tú vas a saber que están listos pues hay dos maneras de cómo saberlo el primero es este pero este normalmente yo lo hago cuando los steaks son un poco más finos es tocándolo y pues si te gusta bien cosido pues ni modo que se puede hacer pero en esta ocasión al ser tan grueso y usé el termómetro el primero lo saque a los 125 grados porque javier los quería medium rare y el segundo lo saque a los 140 grados para los demás que los querían medium y ya esto está verdad ya hicimos ya todo lo más difícil que era limpiar el steak sazonarlo ponerlo en la parrilla sacarlo a la temperatura que es así que ya esto está verdad esto no hay que hacerle más nada pues no te equivoca esta es la parte más difícil que es dejarlo descansar por lo menos cinco minutos como quedó eso se ve bien abusador como es la cosa ahora ahora lo que vamos a hacer vamos a hacer un estilo de sobre aquí en la mañana ave maría ave maría era ver a ver a ver a hui 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 ay papi ay luli y para que tú veas estamos estrenando cuchillo nuevo también así que si te interesa como te dije ahorita chequeate en las descripciones de este vídeo en youtube que voy a ver si lo encuentro y te lo voy a poner ahí para que ya tú sabes que te enfiebre también con un cuchillo así vamos a ver si nos graduamos y paso esta prueba con javier y mario así que vamos allá ustedes pueden ver cómo quedaron las costillas de costumbre ustedes saben que esto ustedes lo han visto en mi canal de youtube pero ese tomahawk que javier está picando ahí es la primera vez que lo hago javier que tú crees de eso a mí no me hables caballo que yo no 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 es que no tengo tiempo para hablar papi esto está bien abusador sabe olvídate la ruta el barbecue esa que tú estás haciendo quédate aquí no des vueltas quédate aquí lo haces tú porque es que esto es el papi con nosotros con nosotros solo ni para el carajo la ruta de barbecue es in city es lo que va oye no no y estas costillas mira esto mira esto mira esto gente miren eso miren eso mira si es que esto esto se mira esto mira yo le voy a quitar un poquito la grasita que tiene aquí atrás para que no digan no 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 vamos a probar la carnecita la carnecita como tal papi esto está de verdad de verdad de verdad bien abusador en la madre mira eso mira eso bien cocinado el término el sazón la textura caballo esto es del más allá y esto le echaste un dry rub verdad un dry rub tejano le eché un dry rub que yo siempre uso ya para mis seguidores ustedes saben chequense en las descripciones del vídeo que ahí está el enlace si lo quiere ya ahí está el barbecue rub ahí está el rub del tomahawk ahí hay un sinnúmero de cosas que ustedes saben ya que ustedes pueden buscar en línea yo yo en mi caso cuando hago los tomahawk le he hecho sudor de yegua albina porque la yegua albina suda saladito y entonces con eso ella queda mera pero mira esto mira esto pegado al hueso así no no imagínate el que me conoce a mí y sabe mis andanzas saben que a mí me gusta lo que está pegado al hueso y quédate eso ahí no hay más nada que hablar así que mi gente ya ustedes saben mi gente era el burger go pueden ver a mario ahí de vez en cuando javier se aparece en las páginas tuyas javier javier les es su perra en todos lados instagram twitter facebook javier les es su perra así que así que ya saben mi gente la ruta del barbicón puerto rico yo creo que la próxima parada aquí verá esta que está aquí en incidir yo no sé cuál es la próxima parada pero la próxima costada va a ser la que yo me dé después de comer aquí que morrón y hasta mañana así que ya tú sabes mi gente como es que dice javier de jesús si te gustó darle like si no te gustó dale like pero comenta ahí a saber comenta cómo te gustan las costillas y se salen del hueso o sea si el hueso lo saca fácil si te gusta que esté un poquito menos cocinada cómo te gusta el tomahawk si te gusta medium well well done o sea déjanos tu comentario queremos saber tu opinión es más dinos cómo te gustan las ebas o los ebos no importa dinos algo coño dinos algo así que nada mi gente esta es la parte más difícil de nosotros aquí este pero ya ustedes saben así que yo los veo en el próximo vídeo oye vamos a darle rigoña esto para que ustedes vean un pedacito del vídeo original de javier de jesús oye yo no sabía que nosotros sabíamos hasta otro idioma chequeate a ver dos años en fin si es una vez que te lo estás preguntado que tú sabes que usted vean un pedacito del hueso oye que tú te gustó oye don yo no sabía que usted me 45 años sí no pero es que si se y yo no sé ustedes pero yo me he reído tanto con esta parte que la tuve que poner a continuación un pedacito del vídeo que javier grabó ese día así que vete a verlo en su canal está nervioso porque tiene que pasar la prueba de fuego de papá mario como se ve eso mario es que eso es imposible que haya quedado mal porque la verdad es que además de la madre está como bien a uso bien abusado en la costillita vamos a ver dónde consigo un huesito por aquí un huesito por aquí y vamos a ver cómo es la cuestión mira esto pero es que esto pero es entonces esto se cae papá vamos delto por aquí tiene grasita pero a mí tú sabes que a mí eso no me importa eso son tres libras de carne javier tres libras muchachos si yo te presento la ex mía tenía muchísimas más libras que esta ok vamos a ver vamos a ver sin miedo ahí jesucristo te quiero nene gracias oye charnego esto está en la madre papi andrés javier ustedes llevan una semana sin comer ya chumera para allá qué fue dímelo quedó malo 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 qué bueno que tú no estabas aquí y la semana que viene continuamos con la ruta más abusadora del barbecue en puerto rico así que nos vamos para toda alta que me van a tratar mira como en casa ay papá